Exhortan a la ciudadanía a evitar la compra-venta clandestina de pases para eventos del CEDRAL. El coordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Andrés Pabún Ramírez, habló sobre estas prácticas que se han reflejado por las redes sociales, ya que pueden darse abusos y perder su dinero sin alguna garantía. Por eso recordó que hay puestos oficiales para la venta de este tipo de boletos. Lo que estamos hoy realizando, y invitamos a la gente que está comprando los boletos para los del CEDRAL, los diferentes eventos, que los compren aquí abajo del Palacio Municipal, en la Casa Ixchel, y en la Dirección de Desarrollo Social con la licenciada Marilín. Vimos que están pasando vía Facebook, que están a la venta, no pierdan su dinero, nosotros no nos hacemos responsables, los boletos están sellados debidamente por tesorería y firmados por mi director de ingresos. Entonces, invito a la gente que haga la compra en estos lugares, y pues bueno, hay gente que está haciendo mal información en ventas de Facebook. Yo vuelvo a reiterar, son tres puntos de ventas, es aquí en las cajas del Palacio Municipal, donde también están aceptando tarjetas de crédito, en la Casa Ixchel, en efectivo, y bueno, en la Dirección de Desarrollo Social. Son algunas cortesías, pero no sé si están haciendo mal uso de ellas. Yo vuelvo a intentar, no compren en lugares que no estén autorizados, y bueno, si alguien les diera una cortesía, pues ocúpela tal cual. Asimismo, Pavón Ramírez descartó que para las fiestas actuales de la Santa Cruz se hayan detectado boletos falsos, como se dio en administraciones pasadas. No, no, solamente son rumores, vuelvo a repetir, los boletos tienen que estar firmados por lector de ingresos y sellados. Dijo por último que si hay sanciones para quienes sean sorprendidos en este tipo de reventas o abusos con los boletos de cortesía o pases que usualmente se dan para los eventos en este tipo de fiestas. En este caso, las personas que se han detectado, que sean como lo hicimos en el carnaval cuando detuvimos a las personas que estaban vendiendo y haciendo mal uso de los brazaletes, pues fueron detenidas por las autoridades pertinentes, y bueno, eso es lo que estaremos llevando aquí en el Cedral igual. El día de ayer en la corrida hubo toda la normalidad, los ambulantes tranquilos, la gente entró a la hora que tenía que entrar, y sobre todo, todos tuvieron su boleto con la firma y con el sello de tesorería, y también encontramos que los brazaletes eran de color verde, que correspondía al día. Así que hay que tener mucho cuidado, porque les pueden vender o les pueden hacer algo que no, porque no los vamos a recibir, depende del color. Y no lo vamos a hacer el color para que el mero día que sea de la entrada, lo estemos recibiendo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!